Soy tipo 11 Fíjense una cosa Aquí, atención, aquí Porque vamos a conversar con una banda venezolana Que ya, bueno, llevan 8 años Viviendo en Barcelona Y cada vez que sus fans a través de las cuentas de Twitter Los presionan para que regresen Ellos se presentan y hacen siempre una gira por toda Venezuela Ellos son acá en Erika Tipo 11 Luz Verde No, 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 no Se ve, se ve Perfecto ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Pedri, un abrazo Mejor, mejor Mira, ¿quién fue la mala influencia Para que todos terminaran con el pelo largo? Yo creo que fueron los 80 Sí, Melisa Melisa, la reina del rock Exactamente Sí, sí Guau Mira, yo nunca había tenido unos invitados con el pelo más sedoso, más brillante y más largo que yo Él tampoco fue hoy, ¿verdad? Pedro tal vez Sí, no, pero espérate Eduardo, tú pareces que te hubieras hecho un secado y todo Es un postizo Una peluca Lo tiene como al viento Es un postizo, realmente Tiene el sombrero y se viene con el pelo también Sí, mañana soy rubio Porque tú fuiste el último que dejaste de crecer No, de hecho, yo fui primero pero me lo corté Yo traté de madurar pero al final fracasé Claro, yo entiendo, yo entiendo Mire, ¿y qué tal? ¿Hace cuánto no venía a Venezuela? ¿Hace poco? Hace un año, no, bueno, un año ya pasó Sí, cuando vinimos con En Llamas La última vez hicimos Gira Nacional Y bueno, nos metimos a grabar en diciembre, enero, febrero Ok Pero total que grabamos el Final del Mundo, volumen 1 Ajá En tres días nada más para venir O sea, es una excusa para venir a ver ¿En serio? Claro ¿Se pueden hacer discos así? Se pueden hacer discos Nosotros sí Nosotros sí hemos podido Ah, bueno, ¿y por qué ustedes, o sea, tienen estudios? ¿Por qué no? Porque tenemos 17 años tocando juntos Bueno, se conocen desde chiquitos Exacto Desde el colegio Sí, Pedro, desde los seis años ¿Quiénes son los que más pelean? Tiene que haber pelea, ¿qué? No, ya, ya Yo soy el que más peleo Punto No peleo ni con él No entiendo, porque con esa franela de no La verdad que no entiendo Mi filosofía ante la vida Sí, con ese espíritu, pues, ¿no? Me ahorro un montón de respuestas a la franela Claro, entiendo ¿Y quién fue el primero que se fue a Barcelona? ¿Qué empezó la movida hacia Barcelona? Yo llegué como ocho meses antes Pero la verdad es que planificamos el tema La movida como durante dos años, aproximadamente Para marcharnos Porque la idea era, bueno, ver nuevos mercados Tocar con nueva gente Empezar de cero Reenamorarse de la banda Y bueno, conocer el mundo Y no empezó a cantar Sí, pero... No duró mucho No duró mucho No duró mucho Oye, y en España se puede hacer... O sea, ¿es posible ser más conocido que Carlos Bauta? O sea, es imposible ser más conocido Ni siquiera los propios españoles Pueden ser más conocidos que Carlos Bauta Sí, pero de hecho el cuento es... Ah, tú eres de Venezuela, eres de Caracas Como Carlos Bauta Entonces te miran de arriba Y vas así como... Bueno, pero parte de la música Ustedes también hacen otras cosas Entiendo que tú tienes un bar allá, ¿verdad? Sí ¿Qué tal? La vida del bar es dura, ¿no? Yo vivo al mismo horario que viven los venezolanos Porque yo me acuesto a las 6 de la mañana ya Que son las 11 y media aquí Así que al final es lo mismo Casi no se te nota No se te nota Y tiene 18, ¿eh? Sí, exacto, muy bien 18 a 10 en el hogar Y por eso Pedro se puso a hacer yoga Exactamente Pedro hace yoga ¿Viste? Los gordos hacemos yoga No, 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 no No decían por eso Sino un rockero haciendo yoga Bueno, nada, porque no todos los rockeros Tenemos algún problema Yo estoy en paz con ser rockero, ¿verdad? Pero das clases Sí, sí, sí Tengo ya dos clases dos años Y nada, la verdad es que es bien relajante O sea, que no se dedican a la música 100% Bastante O sea, un 80% por ahí Sí, no, y entiendo que van a hacer ahora La otra parte del disco, ¿puede ser? Puede ser O van a hacer otro EP, o sea, totalmente distinto Es que es como sorpresa O sea, porque si de verdad Es que hay que ver si se acaba el mundo Eso es lo que pasa Si se acaba el mundo, no Después vamos a ver qué es lo que pasa Claro, claro Hay que esperar el 21 de diciembre Y aquí está el tema que viene Inspirada en la historia de Will Que se quedó dormido en la calle No, ese es el contenido El fin de la alegría El fin de la alegría, sí Porque Will es rarísimo Porque sé muchísimo los invitados Hice una investigación Pero profunda Cosa que no sucede mucho Pero entiendo Primero que te pusieron una multa Por estar haciendo Chichi en la calle Es bueno es Aquí hay un infiltrado Aquí Yo creo que está llamando a la jeva ¿Cómo te enteraste tú de eso? Yo sé que fue Yo sé que fue Si yo ni sabía Agárrate que tienes que hacer la alegría Muy bien Yo aplaudo Bueno, muchas gracias Yo me enteré como a las dos semanas Cuando llegó la multa por correr Sí, no Esos amigos chimbos que te llaman A contarte todo lo que hiciste Hiciste esto Perdón, es un misterio Qué horrible Pero yo estoy acostumbrado A que te llamen a decirte Todas las cosas malas que haces Sí A no acordarse Exacto Porque otra fue que te quedaste dormido en la calle Bueno, pero ese fue un poquito más sano Ese fue el día que Ese fue Simplemente veníamos de algún concierto Alguna noche de estas largas de rock and roll Y bueno, nada pues No llegué a mi casa Y tuve que quedarme en un banquito de la calle Por eso salió un tremendo tema Que es el fin de la alegría Y ahora todo el mundo lo canta ahí Y lo que nos alegra es que no te haya pasado nada Ah, ya no pasa mucho en realidad Pero ves el contraste Yo creo que doy más miedo yo acostado en el banquito Exacto, nadie se mete contigo Sí, sí, no Mire, bueno, vamos a darle uso a esa guitarra Porque no se sale el estuche así de gratis, ¿no? No, no, no ¿Qué vamos a escuchar? El final del mundo Ok, vale Mejor escucharlo que verlo No Pensando en el final del mundo Pensando que todo termina mal Si nada cambia Ya todo me parece absurdo Todo lo que fue y no será Solo un sueño más Perdí el control Se ahogaron las promesas No sé de qué olvidar Sin más razón Empezó el final De nuevo Bajamos la caída fácil Rodamos por la cuesta sin mirar Atrás Atrás Sin fijarnos Tenemos lo que nos buscamos Llegamos donde íbamos a estar Sin intervención Perdí el control Se ahogaron las promesas Que dejé olvidar Sin más razón Empezó el final Gracias 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 por ver el video. 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 Sí, el que se queda dormido por ahí y el que hace chichis en la calle. Uno ya nota de chiquito en una banda de esta, ¿quién es el que va a ser el de la banda de rock? Will. ¡Voten! Ok, porque ya se están quedando dormidos y quiero que les quede esto en la cabeza y lo vayan soñando. Voten, 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 voten. El 7 de octubre, voten, 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 voten. Repite conmigo, dormidito. El 7 de octubre voy a votar. ¿Otra vez? El 7 de octubre voy a votar. 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 El 7 de octubre voy a votar.